En un programa de televisión no todo lo que ves es lo que sucede, hay muchas imágenes y anécdotas especialmente divertidas que hay que editar y eliminar, pero en ION Televisión no queremos guardarnos nada para nosotros, por eso compartimos con todos ustedes este vídeo con el que esperamos pasen un buen rato, los mejores momentos de ION Televisión. Tres, dos, uno, venga un blanco, venga David, no me pidas matrimonio, se me ve. Cada mes de noviembre Sevilla se convierte en la capital mundial de la aceituna de mesa. 24 horas 365 días al año, es lo que... no. 12 de la noche, nos encontramos en el Parque de Bomberos de Arahall, donde los bomberos afrontan una nueva guardia aquí en la localidad. Vamos a... Su puta madre el móvil. ¿Cómo es esa risa, perico? Venga, que vamos a despertar a todo el mundo. ¿Grabando? 12 de la noche, el Parque de Bomberos de Arahall afronta una nuda... ...una nuda... ...una nuda... ...una nuda... ...para animarles peor, eh... Venga... ...reco... ...a la que está enviando... ...que digo yo. Ahí hay una... ...tú tienes un cálculo, eh... ...va de a ti ya... ...a la que está enviando... ...mira cómo estoy... ...mira cómo estoy... ...lorando... mes de septiembre amanece en araal son las seis y media de la mañana y este mes en particular igual que el mes de octubre araal es más tempranera que nunca que durante el resto del año y es que montones de personas y la virgen del pilar dice un poquito más a la derecha a tu izquierda en los ojos dale más a la izquierda ahí está pero se ve bien en la una o no o tengo que esperar ahora que tú le des al zoom vale vale una de la madrugada mientras hará duerme mucho de los hará pero con 10 estamos en la bodega niños de salinas en la población de al margen en málaga este vino que ven ustedes aquí tiene un tanto por ciento elevado de uva de una finca de araal denominada el ciprés es un so... ahí ya me callo, me he quedado me has pillado cuando voy a empezar a hablar jajajajaja voy echando aquí ¿no? echarlas aquí con la... ¿te ayudas con la lengua? jajajaja jajajaja tú me dices que hay cantidad ¿no? que... que gente... que gente mas... que gente mas mala echarlas aquí con la... ¿te ayudas con la lengua? ... la verdad que viendo el cementerio y comparándolo con hace... cuestión de dos años o tres atrás da gusto venir y verlo lo bien que está y demás que antes con el agua y demás el albero pues hacían unos surcos tremendos no me gustó venir nunca nunca un sitio con que de gusto venir pero que cuando hay que cuando hay que venir por lo menos que esté en condiciones a lo largo de la vida la semana santa como nunca antes la vía sin la esplaz Nuestro dron se queda bloqueado. Oh, no va a durar poco, Eugenio. Tú eres el más que para parear. Y si no, te agarras por ahí. Tú te agarras más ligero que... Una de las mañetas que me ha alejado. Yo, dejo a ir a la sequía, ¿eh? Venga, yo no me atorpe, Eugenio. Dale la vuelta con el palo para arriba. ¿La de tú? Pues trae para acá, me cago un tiempo. Tú eres más harto. Tú me des medio metro más que yo. ¿Qué viene? ¿Eres de verde? Me falta nada. Me falta mío. Toma, cógelo. Tú eres más harto, dale para arriba. Estoy más harto. Yo casi yo, ahí. Grabando. 12 de la noche, el parque de bomberos de Arahal afronta una nueva... Otra vez, una nueva... Una nueva guardia. Vamos a aprender cómo es. Vamos a... Vamos a... No te rías, mamá. Manuel. 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 Buenas tardes. Otra semana más, otro programa más en Cocinando con, en tu televisión, Aiyan. 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 Empezamos, empezamos. Aiyan. Aiyan. Aiyan, mamón. Repetimos. Natilla. Danone. Ne, 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 ne. ¿No andas tanto, no, o qué? No. Es el complemento ideal para todas nuestras comidas. ¿Saben a quién me refiero? A la aceituna. Y estamos en Arahal, el mayor productor mundial de la aceituna de mesa. En el programa de hoy viviremos... ¡Perico, te mato! ¡Te mato! Es un alimento que es el complemento ideal para todas nuestras comidas. ¿Saben a quién me refiero? A la aceituna de mesa. Y estamos en Arahal, el mayor productor mundial de esa aceituna. En el reportaje de hoy viviremos lo que es la producción. Es que, claro, que yo voy a hablar bajo un coche, me voy a cagar. ¡Pasar! Ya, nadie no ve los números. ¡No ve la cuenta atrás! ¡No ve la cuenta atrás! Bienvenidos a un nuevo programa de campo. En el programa de hoy nos hemos desplazados a Sevilla, a CICAP 2016, el Salón Internacional del Caballo, para conocerlo un poco más de cerca. Sevilla, todos los meses de noviembre, se convierte en la capital mundial del caballo, pura raza española. ¡Cagón 10! ¡Se me ha metido aquí en el plano, niño! ¿Vale? Le doy izquierda. Yo ya estoy en los altos chalecos, lo estoy pisando. ¡Me cagón 10! ¡Tú también! ¡Que te mueves mal! ¡Que te mueves mal con la puerta! ¡Eso no se mueve! Como verán nuestros telepestadores, totalmente artesanales, como hemos dicho antes, que no hay ninguno igual, Alejandro. No hay ninguno igual. Están recién sacados del horno, lo pondremos en el plato, pero este tipo de dulce hay que dejarlo reposar y sobre todo que se enfríe, ¿no? Bien, vamos a ayudarnos con esto mismo, porque están recién sacados del horno, Alejandro. ¿Te has dado cuenta, no? Quema, quema un poquito. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te vas a hacer el clamor perrito? No, no. Aquí estoy, en la parroquia, arriba, en la azotea. Mira por dónde me tenéis que meter, por... Mira, por el agujero. Por el agujero. Vamos a por el agujero, oído. ¿Cómo que hay pollo por aquí? Yo aquí no quepo, de rojillas me tengo que meter yo por aquí. ¿Dónde es que me habéis metido a grabar? Me cago en la más. Yo en chancla y pantalones cortos. Ay, Dios mío. Esto no está apagado, ¿eh? ¿Otro agujero? Ay, me cago. Me cago en la más. ¡Pollas! ¡Hostia! Que no quepo. Estamos en una bodega de la población al margen de Málaga. Es la bodega Niño de Salinas. Vámonos. Hoy, el equipo del programa de campo, viviremos una jornada de caza de conejo, con uno de los nueve grupos que forman la Sociedad Deportiva de Caza de Aral. Pero no te muevas, que me pones nervioso. Me ha dicho corto y doy. ¿Y cuánto tarda en da? ¿Ya me ha desperdido? A poco de comenzar una nueva campaña de la aceituna del verdeo, salimos a los campos arahalenses para hacer un reportaje, para presenciar, para presenciar. ¿Qué va a hacer, coño? ¿Pero te he dicho? ¿Tú te has quedado? ¿Ese plano no vale porque lo voy a repetir 40 veces? Venga. A poco de comenzar una nueva campaña de la recolección de la aceituna del verdeo, salimos a los campos arahalenses para realizar un reportaje sobre las labores previas que se hacen a la campaña de la aceituna de mesa. Aquí podemos ver... ¡Con lo bien que he ido, tío! ¿Por qué no me he cagado allá o acabas ahí? Aquí podemos ver un malo visto de aceituna. Venga, que tengo hambre, que me voy. Muy buenas. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Nuestro Corazón Flamenco. Hoy, el equipo del programa de campo, realizaremos una jornada, viviremos una jornada. Hoy, el equipo del programa de campo, viviremos una jornada de caza del conejo junto a uno de los nueve grupos que forman la sociedad cooperativa. ¿Cooperativa? ¡No! ¡Ay! Estamos en la bodega Niño de la Salina, en la población al margen de Málaga. Este vino que ven aquí, Lealó, Andresito, tiene un tanto por ciento de uva de araal, de la finca El Ciprés. Es un cabernet subiñón y tiene también merlot. Ya no lo he dicho bien. Y merlot. A poco de comenzar la nueva campaña de recolección de la aceituna de verdeo, salimos a los campos araalenses para realizar un reportaje sobre los trabajos previos que se realizan a la campaña de la aceituna de mesa. ¡No se muevan que empezamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Me he olvidado lo más importante. Y coger puñaditos. Venga, que puedo, ¿eh? Espérate, que va a ver que va a ver. Sigo grabando, ¿eh? Vámonos. A poco de comenzar una nueva campaña de la recolección de la aceituna de verdeo, salimos a los campos araalenses para... ¿Qué coño la aceituna? Es que coger la aceituna de este por el loco. Me pierdo, me pierdo. ¿Cómo la llevas ya? Me pierdo. Mira, que me va a la vareta ya, que lástima. Venga. Venga. Venga, que me pierdo. Venga, que me pierdo. Venga, que me pierdo. Venga, que voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tiene un alto porcentaje de unos viñedos, de una jugada de unos viñedos que están en la finca El Ciprés de Aral. Es un Sauvignon, nada que no me sale, Cabernet Sauvignon. Voy a tener que ponerlo en una de esas. La sombrita. Y ya está. Pasamos a los campos araalenses para realizar un amplio reportaje sobre los trabajos previos que se realizan antes de la campaña de la recolección de la aceituna de mesa. Para ello salimos al campo para ver los últimos trabajos que allí se realizan, como es el desvareto, está pendiente de los olivos en el riego. Y aparte, pues le tiraré un par de aceituna a la cama. ¡Tira, perito! No se mueva. No moverse, te he dicho. No. Eso es en la capital cuando tú te vayas y estudias a la capital. Vamos. Es de valío. Con 200 euros. Con el IVA, 264.000 con 22,45. El plazo de ejecución del contrato es de 7 meses contados desde el día siguiente a la firma del contrato. ¿Qué haces? ¿Estamos en directo o...? Ah. ¿Qué haces? ¿Estás escuchando a Fermigudo? Pero yo estaba mirando para abajo, pues yo me creía que estaba leyendo. Esperamos, estoy leyendo. ¿Y para qué pasa? ¿Y para qué habla? Yo qué sé. Pues vos lo... Yo qué sé. A ti. Dame a... La Laura. Espérate, creo que está... Yo qué sé. Yo me creía que estaba leyendo. No da pa' más. Vamos. Hoy el equipo del programa de campo nos desplazamos hacia la... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Ya me han metido la palabra desplazamos? Yo no iba a decir eso. Yo tenía pensado todo lo que iba a decir. Grabando. Se ven en la gente desde el fondo, ¿no? Ahora nos encontramos frente a la sociedad... ¡Cállate allá! Perico, ¿qué ha pasado? Mi primer gato. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mientras estábamos entrevistando a Pepe el Andaluz, el jefe de los bomberos de Aral, había habido una llamada de emergencia desde la plaza de la Campiña. Y es un gato que parece ser que se ha subido a un árbol. Entonces los bomberos hemos tenido que parar el reportaje, la entrevista, para salir corriendo, como pueden ver en las imágenes, para rescatar a dicho gato. Y aprovechando que estamos con ellos, pues lo acompañamos para ver cómo trabajan en directo. ¿Tú sabes quién puede ser el gato? Pues yo no conozco a nadie en la plaza de la Campiña. Misifú, que se ha enamorado de la gata robustiana. ¿Y nos vale enseñando el móvil? Pero yo qué sé, es que tiene mucho zoom y cuando me vaya para atrás es que se me vaya la mano, tío. Bueno, me da tanto zoom, medio cuerpo. ¿A qué le costa cogiendo el primer plano el móvil? No, vale, vale. ¿Aquí? Vale, bien, bien, todo. ¿Vale? Enciéndelo. Copas, la tarara. Ven a probar nuestros gofres. Crepes. Anda, nada. Ven a probar nuestros gof... Ven a probar nuestros grof... ¡Ostres, me cago en la más! Nuestro grof... Nuestro grof... Perdona, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo son los filetes de la Fali? ¿Eh? ¿Cómo son los filetes de la Fali? ¿Como las sandalias de quién? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo me he caído en la boca, así de gordo. ¡Jajaja! Tres filetes de un bocadillo que no me he caído. ¿Persuva ampara? ¿Y no quedan? No, pero hoy no fue con ti el tío. ¡Ah! Es que la persuva ampara... Ayer nos van a estar más hamburguesas de zarcisa y de... ¡Fali! Hoy había que venir a moro de moro de moro de moro de moro de moro de esos sopes. El día que yo vengo a esos sopes y sonido, me voy de aquí indignado, me voy. ¡Jajaja! Música Música Música